Bienvenidos amigos a este el resumen de la etapa número 1 del Tour de Croacia 2024 Así es, hoy martes 1 de octubre comienza una nueva competencia dentro del calendario Élite de los hombres en la categoría UCI Europa Tour Vamos a tener allí una competencia nueva acá en Biciclifos Esta será la primera etapa de hasta 6 que tendrán para un total de 916 kilómetros Contamos con la gran participación de corredores como Brandon Manulti, Alexander Christophe, Oscar Only, Filippo Gana, Joshua Tarlin, Eduardo Zambanini, entre otros grandes competidores Y pues como no, obviamente va a estar el campeón defensor, Orluis Aular, así es, el venezolano del Caja Rural Ganó el año pasado esta competición, hoy va a estar como campeón defensor Y no solo estará él como representante de los nuestros También vamos a tener en el UAE la participación de Jonathan Cuatibonza, Alvarito Hosh y también Juan Sebastián Molano Además que vamos a tener también en el Polticometa al señor Jonathan Restrepo Así que algo espectacular, bienvenidos a esta nueva competencia, bienvenidos a un nuevo resumen Y pues de una vez lo que se había vivido hoy, en la etapa número 1 De 162.5 kilómetros con salida de Bodish y llegada en ZIN Ahí veíamos las imágenes de lo que había acontecido en la salida neutralizada Así sería la altimetría Una jornada que tendría el paso de un sprint bonificado Luego un premio de segunda categoría Otro sprint con bonificación también Un premio de primera categoría Y un tercer y último sprint para tener una llegada en ZIN Esa sería la altimetría Así sería la planimetría Y vamos a ver los premios de montaña El Lubichi que será de segunda categoría Esta será la subida al Tecije que es de primera categoría Un circuito final donde tendrán que dar hasta una vuelta en la línea de meta Mientras que así sería ese último kilómetro Y es que la situación de carrera Ya teníamos las imágenes de lo que había pasado con la salida oficial Ahí vemos los primeros intentos de escapados Varios corredores querían intentarlo Lo habían logrado en un momento Hasta seis corredores Siete contactaban ya ese grupo cabecero Íbamos a ver que por fin se consolidaba allí Con un grupo de escapados Donde estaría Axel Van der Tuch También Joaquin Murgualdi Francisco Muñoz Estos dos serían españoles Cyrus Monk Corredor australiano Y Fran Van den Bruch Los corredores que estaban allí en la fuga Tenían una ventaja de hasta más de siete minutos Con respecto al grupo del pelotón principal Falta de 52 kilómetros Cuando se había presentado esta caída Complicada situación Se nos había ido el corredor del Poltico Meta Francisco Muñoz al piso Se había cortado bastante esto Dejando allí al corredor Cyrus Monk Y también íbamos a ver al corredor Fran Van den Bruch Estos dos adelante Y veíamos a Marc Guldi Corredor español del Caja Rural Seguros Tratando de contactar Otro de los que se había caído También era el corredor Philip Renham Corredor que ya iba a ser neutralizado ¿Qué había pasado con el paso de los sprints? El primer sprint se lo había llevado Fred Wright En el primer intento de fuga Luego el primer premio de montaña Se lo había llevado Axel Van den Bruch El segundo sprint se lo llevó Cyrus Monk Ahí veíamos a Luis Aular Con el dorsal número uno La bicicleta pintada a los colores de la bandera venezolana La situación de carrera nos dejaba a Monk A Muñoz y a Van den Bruch Los tres corredores en cabeza de carrera Falta de 42.7 kilómetros Vamos a ver que nos situamos aquí a falta de 20 kilómetros Donde ya habían pasado el segundo premio de montaña Van den Bruch se lo llevaba nuevamente Y faltaría el sprint allí El sprint en el primer paso en línea de meta De Sin se lo había llevado Cyrus Monk Ahí vemos como neutralizan todos los corredores que estaban en la fuga original Y solo restaría cazar a los que iban adelante Y es que ahí son neutralizados El hombre, el Polti, el que se había caído Y que por fin había contactado adelante A falta de 14 kilómetros neutralizado Las imágenes nos dejan ya la parte final Las emociones de los trenes de la velocidad totalmente encendidos Y nos entramos aquí a falta de 1.2 kilómetros Vemos bien posicionados a los hombres del Polti Cometa ¿Quién va a estar allí lanzando? Pues para ese gran lanzador Giovanni Leonardi ¿Será que lo puede hacer hoy este sprinter italiano? También veíamos a él y a Viviani Ojo también que teníamos a Javier Serrano Orluis Aular un poco cerrado amigos Pero sería aquí en la parte de adelante Alexander Christophe También con Giovanni Leonardi y Christophe Veíamos también a Viviani ¡Uy! Esto es de Christophe Alexander Christophe Corredor del 1X Consigue una espectacular victoria Vamos a ver cómo fue la victoria Número 95 de Alexander Christophe Un veterano de guerra con 37 años El corredor noruego Allí gana el sprint Mírelo acá por la parte central y superior de la pantalla Espectacular lo que se vivió Corredor con 78 kilogramos Un metro con 87 centímetros Consigue una espectacular victoria Aquí en el Tour de Croacia Vamos a ver cómo quedarían las clasificaciones El día de hoy También quiero contarte que en este 2024 Estaré entregando esta espectacular bicicleta de ruta De la marca Trek Totalmente gratis Para participar solamente debes darle un like A este video Suscribirte al canal Activar la campana de notificaciones Y dejarme un comentario Para mayor información En la descripción de este video Encontrarás las bases legales del concurso Continuamos con el resumen La clasificación de etapa Nos dejó como ganador Alexander Christophe Corredor noruego Del 1X Mobility Ganó con un tiempo de 3 horas 53 minutos Y 2 segundos Con ese mismo tiempo Desde la posición Número 1 Hasta la posición Número 95 Tendríamos allí Ese sprint masivo Donde lo lideró Christophe Segundo Giovanni Lonardi Tercero Alberto Brutumeso Cuarto Ander Foldager Quinto Elia Viviani Sexto Ode Kou El corredor del Israel Premier Tech Séptimo Jordi Bouts Octavo Sam Welford Noveno Javier Serrano Sería el mejor de los españoles Y décimo Marcin Budzicki Ojo que Orluis Aular Llegó en la posición 14 Corredor venezolano Del Caja Rural Seguros RGA Y campeón defensor de esta El Tour de Croacia Vamos a ver también Otros corredores de los nuestros Cómo llegaron Luego de que veíamos A Javier Serrano El corredor español Del Polti Cometa El mejor ubicado De los ibéricos Y vamos a tener también A más corredores Aquí De los nuestros Se ubicarían En la clasificación De la etapa También íbamos a tener Antes de ellos Filippo gana En la posición 96 Llegó allí A 25 segundos En esta competición No vamos a tener Pruebas cronometradas Así que vamos a ver Qué pasa Jonathan Restrepo Posición 110 A 6 minutos Con 27 segundos Molano 120 A 12 A 12 42 Alvarito Hosh 124 A 14 08 Y Guatibonza 131 A 15 47 Pues vamos a ver El último La posición 138 El corredor Nathan Gregorjec Y no había finalizado El señor Filip Reja Corredor que se había caído Del AT Investment Corredor que no finalizó Entonces la competencia Posibilidades para una general Conor Luis Aular Que tiene ese mismo tiempo Porque pues realmente Los tiempos Que tomaron allí El resto de los Corredores nuestros Como Restrepo ya A 6 27 Pues un poco difícil pensar Quizás para etapas Vienen a esta competición Vamos a hacerle mucha fuerza A todos ellos En especial a Or Luis Aular A ver si puede renovar Su título Del campeón Del Tour de Croacia La general La lidera Alexander Kristoff Con un tiempo de 3 horas 52 minutos Y 52 segundos Tenemos a Or Luis Aular En la posición 19 a 10 segundos El mejor español Es Joaquin Murgualdi Corredor español Del Caja Rural Es noveno A 9 segundos Amigos En los puntos Esto lo lidera Kristoff Con 25 unidades Javier Serrano El español Cierra en la décima plaza Con 7 unidades El mejor hombre Que lidera la montaña Es Axel Van Der Tug Con 18 puntos El mejor joven Es Alberto Gruto Mezzo Lo sigue allí Pavel Wittner Ojo con Pavel Wittner Del DSM Que ya lo hemos visto Acá en Acción En Biciglifos El mejor equipo El Barrein Victorius Amigos Mañana la etapa Número 2 De este Tour De Croacia 2024 ¿Cómo es? Será de 114.5 kilómetros Con salida Desde Biograd Maru Y llegada De Noval Una jornada Que tiene Esta altimetría Con el paso De un sprint Bonificado Luego un premio De tercera Otro sprint Bonificado Un premio De segunda Y un sprint Bonificado En la parte final Una vuelta De circuito Ya muy corta En los últimos Ya 5 kilómetros De la jornada Así que muy similar Con los sprint Y las montañas Pero diferente El circuito Vamos a ver Que ocurre Mañana Aquí en el Tour de Croacia Si te gusto Este resumen Te invito Para que le dejes Un buen like Te suscribas Al canal Actives Esa campana Notificaciones Y me sigas Apoyando Desde Colombia Ha sido un gusto Haberles informado Mi nombre es William Porras Que Dios me los bendiga Y que tengan Un excelente Resto de día Chao Chao Muchas gracias Por haber llegado Hasta el final Del video Por aquí Te voy a recomendar Otro Que sé que te va a gustar Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo